¿Qué es lo que te gusta de la actriz? Es un papel hablado 100% en inglés, es un poquito una villana, o sea que no les voy a quedar nada bien, físicamente me veo muy diferente, hay gente que incluso no me reconoce. ¿Por qué? Ah, pues ya lo verás. Pero sin duda es el personaje más importante de mi carrera porque implicó un reto, un reto muy importante. ¿Cuál es tu personaje de Leska? ¿Pero por qué dices una cosa que se supone que es secreta? Ya lo vimos, ya lo vimos. Claro que sí, cualquier personaje que me implique a mí un reto, por supuesto, adelante, claro que sí. ¿Y Eugenio qué te dice? No, Eugenio está en las nubes, ahorita lo van a ver, está flotando en las nubes, encantado, fascinado con todo lo que está sucediendo, muy agradecido obviamente porque esto es una sorpresa de la vida. Sabíamos que la película tenía magia, pero todo lo que ha sucedido nunca nos lo imaginamos. Oye, Leska, pero es que es bien difícil como la mujer de, ¿no? No sabes si enojarte porque todo el día estuvo ocupado, atendiendo llamadas, atendiendo entrevistas, o emocionarte por eso. ¿Cómo te sientes? No, de repente es complicado obviamente, sobre todo en este momento, pero me queda muy claro que es un momento, es una etapa, no es que de aquí a la eternidad va a estar pegado al teléfono. Es una etapa muy importante ahorita en su carrera, creo que en la carrera de ambos, y pues obviamente ahorita se requiere del 100 en cuanto a su atención, el 100 está conectado, que si el mail, que si el teléfono, que si lo que tenga que ser. Entonces, claro, pero eso me queda claro que es una etapa, obviamente ha sido en nuestra vida, no crean que así llevamos 7 años. Ay, sí, porque si no, no te puede atender como se debe. No, porque quiere volver a ser papá, después de estar con el teléfono, quiere volver a ser papá, ¿qué te dice? A ver, pero si hay chances para que se atendan en la noche, es como para practicar el bebé, ahorita está muy apurada la próxima. Mira, pero tenemos muy clara cuál es la prioridad, y la prioridad somos nosotros dos, nuestro matrimonio. Y sabiendo que organizar, siempre hay tiempo para todos. Sí, para rapidito, para la cosa. Gracias, amigos. Sabemos organizar el tiempo para todos. ¿Y el bebé? ¿Se invita al público a verla? Mira, la vida nos está regalando cosas que nunca esperamos. A ver, que sigue llegando allá. Oye, que sigue llegando. ¿Y los sentidos opuestos? Claro, 27 de septiembre, en el Auditorio Nacional, estaremos con este match de Sentidos Opuestos y Moenia. Estamos vueltos locos de emoción porque, pues, es un momento que somos nosotros aquí en el Distrito Federal y estamos muy apurados. Ustedes lo pueden perder, le echas en septiembre, pero todavía no son. Alessandra, ¿qué es lo que más te gustó de la película? Es que es una película que tiene mucho corazón. Es una película que te hace reír, pero que además te hace reflexionar. Te toca el corazón y te toca fibras. Eso es lo que más me gusta. Gracias.